Dímelo 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 porque estás fuera de mí y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento Después yo te vendo en mi vida, vamos a coger nuestra vida Yo lo voy a encontrar, me inventaré, siempre ha sido así Por fin yo no puedo despegarme de ti Cuanto más quiero escapar de mi estrella, mirando tus ojos sin respirar Dímelo escapar Dímelo porque estás fuera de mí y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento Dímelo porque estás fuera de mí y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo porque estás fuera de mí y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo conmigo No tenemos nada que perder Y tenemos demasiados que vivir Dímelo Dímelo si yo no quiero, no quiero Dímelo y después olvidarte de todo Dímelo Dímelo conmigo Dímelo conmigo Dímelo que estás fuera de mí y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento Dímelo, 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 dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento Dímelo, 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 dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento No quiero porque estás en mí, en el mismo tiempo estás viendo No quiero sin hablar, ya lo que sé, todo lo que yo le siento Gracias por ver el video